MIS DONES DE UN CURIOSO MOTOR La humanidad Resortes viejos de este amor que va Memoria hostil de un tiempo de paz Sin paz Narices frías de una noche atrás Besos por celular Las momias de este amor Piden el actor de lo que fui Mantalla de la muerte y de la canción Proyectos de un nuevo espagueti del rock Ciclope de cristal Devora ambición Vomita modelos de ficción MIS DONES DE UN CURIOS Que hoy es hoy Que no soy actor de lo que fui MIS DONES DE UN CURIOS Las momias de este amor Piden el actor de lo que fui MIS DONES DE UN CURIOS Que hoy es hoy Que no soy actor de lo que fui MIS DONES DE UN CURIOS MIS DONES DE UN CURIOS